Los ocho puntos de ventaja que tomó el Vive Menorca en el primer cuarto fueron un espejismo. La defensa zonal del CAI Zaragoza acabó ahogando el ataque balear. 14 pérdidas y solo un 22% de acierto desde la línea de tres. Mientras que Philippe, Barlow y Lescano capitaneaban el ataque. El CAI le dio la vuelta al partido en el segundo cuarto y ya no dejó el mando del Luminoso hasta el pitido final. El triunfo aleja a los baleares a dos victorias más a la veraz. Con 14 siguen la estela del CAI, La Laguna y Burgos. El líder sigue siendo Melilla, con una victoria más que los rojillos. Si nos equivocamos y pensamos que de Canarias hemos ganado en Menorca y con eso ya nos vale para ganar todo, estamos equivocados. Hay muchos partidos muy difíciles y que yo sepa, seguimos yendo detrás de Melilla. El club además recupera tras su cesión a Rafael Getsemeyer. El brasileño pasa a un reconocimiento médico para saber si ha superado su lesión de menisco. Si recibe el ok, entrará en lugar de Loni.